¿Qué es el comportamiento antisocial? Para que podamos ofrecer programas que estén científicamente probados, que ese es mi caso, eso es lo que he hecho desde hace muchos años, elaborar programas que puedan llevarse a cabo de una manera más fácil que pueda ofrecer a un especialista en psicología o en ciencias de la salud para que puedan aplicarlo. Tengo varios programas de intervención, tienen que ser muy bien cuidados porque no puedo publicar nada que no esté probado científicamente. Cada uno de estos manuales que ustedes pueden encontrar, pues tienen también su contraparte ya publicado, que además pueden bajar gratuitamente para que puedan revisar todas las bases científicas. Además tengo una página en Redali que pueden poner Brenda Mendoza González Autores Redali, que ahí pueden revisar todos los artículos, también en Orsic, ponen Brenda Mendoza González Orsic y entonces pueden revisar todos estos artículos que tengo ahí para que puedan ir viendo mi contraparte. Una de las características entonces que decía en la análisis conductual aplicado es elegir este comportamiento que sea socialmente relevante. He elegido este y tengo dos áreas específicas en donde puedo incidir, que es pues las dos instituciones más importantes socializadoras, que es la familia y la escuela. A partir de estas dos instituciones podemos tener agentes de cambio, así se llaman, agentes de cambio, que son los que, con quienes trabajo principalmente. Uno de ellos, estos agentes de cambio, que son mucho, muy importantes, es el profesorado. Ahora, si damos un programa de intervención dirigido a este agente de cambio, este profesor, con los cambios que él puede empezar a hacer, va a poder modificar y ayudar a 40 o a 45 alumnos. Entonces, nuestros programas ayudan en esto, porque puedes dirigir el cambio a una persona. De hecho, en uno de los programas que voy a mostrar el manual, podemos trabajar con el profesor. En este manual, por ejemplo, viene todo el programa. Les voy a presentar, esta es otra carátula que está hecha para Latinoamérica, se puede encontrar en Argentina, en Colombia. Esta es la carátula, es el mismo manual, pero esta está hecha en México. En este programa, aquí te voy diciendo cómo puedes ir llevando de la cama, de la mamá al profesor. Porque otra de las características que también tenemos que tomar en análisis conductual aplicado, es que no debe ser más trabajo para el profesor. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, en estos programas, también tengo que tomar en cuenta, por supuesto, planes y programas de estudio. Tengo que saber exactamente qué es lo que están pidiendo un profesor, qué es lo que nos está pidiendo el gobierno para que podamos hacer estos perfiles de egreso también del alumnado y basarnos, por ejemplo, hoy día todavía está vigente todo lo de competencias. De tal manera que tenemos que ser muy cuidadosos de ello. También tenemos que ser cuidadosos de leyes que existen, por ejemplo, los derechos de la niñez. Entonces, tenemos que ir viendo como investigadores qué es lo que tenemos para ofrecer a las personas, para ofrecer realmente ya a la sociedad un material que esté probado científicamente, pero que además esté muy bien cuidado para que no represente más trabajo para el profesor, que es en este caso lo que hacemos. Entonces, estoy hablando de estos dos agentes de cambio. Tenemos ya al profesor. Pero también tenemos otro agente de cambio que es fundamental, que son los padres. Mamá y papá o quien esté a cargo de esa familia, hoy día enfrentamos en nuestra sociedad cambios tan importantes en la familia, que también los investigadores los tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si es la bendita abuelita, siempre digo benditas abuelitas, que son las que hoy día están cuidando de los niños, pues hay que tener mucho cuidado también y saber hacia quién vamos a dirigir los programas de intervención. Porque si bien los agentes de cambio fundamentales es quien esté a cargo de esa familia, mamá, papá o quien lo esté, también es mucho muy importante que los padres entiendan que no porque la abuelita o la tía o cualquier otra persona que esté fungiendo con esta figura de cuidador son los que se van a hacer responsables y entonces ellos se deslindan de todo. Eso no puede ser. Se tienen que hacer cargo de la educación de los niños. Y en este otro agente de cambio diseñen también un programa que es muy eficaz. Podemos tener cambios mucho, muy importantes. Les voy a mostrar el otro programa que está dirigido específicamente para padres. Este realmente es un manual para padres. Debería de tener el título de manual para padres. Dice familia y escuela protegiendo juntos. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que los padres tienen que dejar de agredir a los profesores. No pueden seguir culpando a los profesores de lo bien o lo mal que su hijo se porta. Los padres se tienen que hacer cargo de esto. Los padres tienen que entender bien los datos que tenemos en la investigación. Es que lamentablemente los padres de los niños con comportamiento agresivo no se aparecen en la escuela. Y no es azar. Esto no es azar. No es azar simplemente porque son padres que tienen prácticas de crianza que los definen específicamente y que de hecho llevan a esos niños a que tengan este tipo de comportamiento. Entonces son padres que normalmente son negligentes, no están supervisando y además usan los golpes, por ejemplo. Tenemos este problema tan grave porque son los niños que necesitan mucha atención y los padres no están ahí presentes. Si llegan a aparecerse, llegan así. A ver, ¿con quién voy a pelear? Y no puede ser. No puede ser que exista esta falta de comunicación, incluso este tipo de agresiones entre familia y escuela. Por eso en este libro lo digo muy claro, tenemos que proteger juntos. Esa es una tarea de todos. De quienes somos investigadores, de quienes estamos en las escuelas, de los padres. Tenemos que estar todos de la mano. Si queremos que la violencia en esta sociedad cambie, tenemos que hacerlo de esta manera, como lo digo aquí, protegiendo juntos y de la mano. Entonces en este programa lo que hacemos, que está aprobado científicamente, lo pueden bajar, hay todos los artículos que pueden ustedes ver, los resultados de este programa. Sin tocar incluso a la escuela, sin llegar a hacer un programa de intervención con la escuela, este niño deja de golpear en la escuela. ¿Cómo? Teniendo el apoyo de los padres. Es un agente de cambio fundamental. Entonces, si los padres comienzan a hacer este cambio desde casa, es algo que tenemos que comprender, es que si yo quiero disminuir el comportamiento agresivo, tengo que comenzar para que estos padres comprendan que la supervisión, los hábitos, el desarrollo de hábitos es fundamental. Es un antecedente para que realmente los niños puedan disminuir el comportamiento agresivo. En este manual también les explico cómo manejar berrinches. Los berrinches, la desobediencia, la falta de hábitos, va de la mano y son antecedentes de comportamiento agresivo. Entonces, tienen que estar muy atentos los padres y tienen que identificar que estar con tu hijo todos los días, estar atentos, es inversión. No es una pérdida de tiempo y siempre les digo que si ellos eligieron ser padres, tienen que hacerse cargo de esa elección que hicieron. Y eso significa estar todos los días atendiendo. Aún cuando exista algún creador, ellos se tienen que hacer cargo. Porque si no nos va a ocurrir también, tenemos problemas importantes con niños que están medicados. Y entonces los padres creen que la pastillita va a ser su tarea de padres. Y eso no puede ser. Entonces, en este otro agente de cambio, este manual está dedicado para ellos. Incluso viene mucho más fácil porque viene ya un CD. En este CD puedes imprimir el especialista. Va dirigido para especialistas. Pueden ya imprimir todo el material. Porque en análisis conductual aplicado lo que tenemos que hacer es estar registrando durante la semana. Tenemos que estar supervisando. Porque a veces también los papás creen que tenemos varita mágica. Y entonces con 50 minutos que los vamos a ver, ya se solucionó. Pues no. Esto implica mucho trabajo en casa. Implica inversión. Pero también tenemos que pensar que estás protegiendo. Que si en verdad quieres que en la adolescencia evitar riesgos, pues tenemos que pensar que los padres tienen que invertir. Entonces tenemos que supervisar todas las tareas que están dejando. Vamos de la mano llevando al papá para que pasen estos cambios. Los más básicos desde hábitos. ¿Qué significa? Pues que si el niño, porque eso lo hemos visto mucho en investigaciones. Si el niño se va a dormir a una hora determinada, que eso es lo que vemos en este programa, eso inmediatamente, si se va a dormir temprano, eso está conectado inmediatamente con la mañana. Si se duerme temprano, duerme bien sus horas, no hay berrinche. Pero si se duerme, la mamá le dice a las 8 que se vaya a dormir y se termina a las 10 durmiendo. Y ya fueron dos horas de pleito, no se quería poner pijama, cepillarse los dientes, todo eso está conectado con los berrinches de la mañana. Que eso es algo que hemos identificado. Entonces tenemos que ir acomodando y llevando a estas familias para que puedan comprender cómo pueden ordenar, cómo pueden establecer hábitos. Y eso los va a ir llevando poco a poco para hacer la disminución del comportamiento agresivo, por ejemplo. Entonces en análisis conductual aplicado tenemos estos dos agentes de cambio, que son con quienes yo dirijo los programas de intervención. Tengo otro programa que realmente es un complemento, es otro manual, que se llama manual de autocontrol de enojo. En este manual está dirigido también a especialistas, entonces este es un complemento para que... Es un complemento, esto es importante porque sí puedes ayudar a que un niño o una niña o un adolescente pueda tener control de emociones. Es importante también identificar que el enojo no lo vamos a quitar, lo tenemos para sobrevivir. De hecho nos debería de ayudar para tener metas, así es como está establecida una de las funciones que tiene. Entonces ayudamos a que los niños puedan demostrar que están enojados. Porque algo muy importante que deben de comprender los padres es que un berrinche no es una demostración de enojo. Los niños tienen que aprender a demostrar cómo se sienten sin lastimarse, sin lastimar a otros, sin aventar objetos, sin hacer berrinches. Y esto va a ayudar muchísimo también esta de la mano con comportamiento agresivo. Porque los niños con comportamiento agresivo son muy impulsivos. Entonces no hay filtro, dicen hoy los chicos. No hay filtro, dicen lo primero que se les ocurra o hace lo primero que se les ocurra que normalmente son golpes. Entonces con las técnicas de autocontrol ayudamos mucho para que los chicos empiecen a controlarse, empiecen a tomar decisiones. Y esa decisión tiene que ver con que le pego o no le pego. Recuerdo ahora de un niño en una de las escuelas en donde estuvimos haciendo las investigaciones. Esto fue en Ciudad de México, hijo de un abogado, un niño muy alto, a pesar de que era de primer año primaria. Y le iba a enterrar las tijeras a su compañero. El profesor ya estaba en el programa. Y cuando le pregunté por qué no lo había hecho, me dijo, divino por qué me decía así con su manita. Es que aunque aquí me decía que sí se las enterrara. Después dije, no, la maestra ya me pone consecuencias. Eso es lo que tenemos que aprender. Que los niños puedan tomar estas decisiones con base en lo que viene después. Pero tenemos un problema muy importante. En general, en casi todas las escuelas en donde hemos hecho investigación, nos hemos dado cuenta que los niños con comportamiento agresivo les arreglarles. Entonces, hagan lo que hagan, les sale gratis. ¿Y qué significa eso? Que obtienen el sacapuntas, obtienen el dinero que querían, obtienen popularidad, porque sí son muy populares. Y no pasa nada. Entonces no hay consecuencias. ¿Cuándo van a poder ellos comprender que si roban, si golpean, entonces habrá algo, una consecuencia, un costo? Mientras no exista esto, vamos a tener problemas gravísimos. Muy, muy, muy graves. En el Estado de México está normado. Y lo dicen muy claro. Clarísimo los profesores lo tienen que comprender. Está en el marco de convivencia. Que cualquier niño que rompa cualquiera de estos acuerdos del marco de convivencia, no se le puede eximir, incluso así dice, eximir, de que tenga alguna consecuencia. Y esto es algo que se debe de comprender, porque todo lo que ocurra en tu aula, todo lo que esté ocurriendo en tu aula con los agentes de cambio de los profesores, o bien lo que esté ocurriendo en la familia con estos otros agentes de cambio que son los padres, todo eso lo vamos a ver reflejado en esta sociedad. Y tenemos un problema gravísimo de tanta violencia en cualquier Estado de este país. Y eso no es normal, esto no ocurre en otros lugares. Y nosotros creemos que así debe ser. Pero mientras esté ocurriendo en el aula, mientras esté ocurriendo en las familias, que justo son los microsistemas en donde sí podemos tener mucho control, y sí podemos cambiar. Mientras no empecemos a cambiar estos microsistemas, no vamos a poder llevar todos esos cambios a la sociedad. No surge. Desde hace muchos años no surge este cambio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que presenta y pues muy relevante los hallazgos que he encontrado. ¡Gracias!